Bienvenidos a Detalles Curiosos, la cápsula que revisa la historia para ti. El cocodrilo de agua salada es considerado como el animal que tiene la mordida más fuerte. Pero las mordidas no se quedan solo en el reino animal. En el boxeo, Mike Tyson, durante una revancha, le mordió la oreja a Evander Holyfield por lo que fue descalificado al instante. Y siguiendo en el fútbol con Luis Suárez, que ha mordido en tres ocasiones a tres futbolistas diferentes, Bacali, Banovich y Kalini, y como sanción en las tres oportunidades se le prohibió jugar partidos, lo que le impidió asistir a la Copa América 2015. Pero quien sí estará es el venezolano Juan Arango, que si de mordidas se trata no se queda atrás, ya que mordió a Jesús Zavala en el hombro izquierdo. Por esto y más, no te pierdas las sorpresas que puede traer la Copa América 2015 por aquí, por TVS. Y nos despedimos hasta otra nueva entrega de Detalles Curiosos. ¡Gracias!